Pues estamos ya Jordi con el capitán del Aleti de Bilbao. En la previa no iba a ser un partido decisivo, pero sí importante de cara a esa lucha por los puestos europeos. No habéis podido con el Villarreal, habéis luchado hasta el final porque se han quedado con nombre menos, teníais que intentarlo. Sí, bueno, yo creo que la primera parte ha sido equilibrada, cada uno con su fútbol, bueno, no queríamos dejar mandar a ellos, pero a nosotros tampoco era complicado, y la segunda, pues bueno, ese gol tempranero nos ha roto un poco los esquemas, hemos ido con inercia para adelante, nos han metido el tercero, aún así hemos salido insistiendo, y no ha podido ser. Hemos tenido ocasiones, en la primera parte el larguero de Adu, la segunda lo mismo, bueno, ha habido alguna ocasión más clara, no sé, el resultado igual es un poco amplio, pero al final el fútbol es así, no es decisivo, seguiremos peleando hasta final. El fútbol es así porque, como decías, ese tanto de Cedro y Bacambú ha sido psicológico, imagino que os ha roto todos los esquemas, todo lo ha hablado con Valverde en el descanso, ¿cuál era la idea para la segunda mitad? Sí, hombre, al final queríamos presionar largo y una falta a favor nuestra, pues bueno, nos pían la contra, han hecho buena jugada y nos han hecho el segundo, y bueno, nos ha roto un poco, pero bueno, hemos seguido intentando y no ha podido ser. Veníais a un punto del Villarreal, os marcháis a cuatro, vienen apretando por detrás la Real, el Eibar, el Español, ¿cómo se ve a falta de siete jornadas para que acabe la Liga, el sueño europeo del Atletic? Bueno, hace seis días estábamos en octava posición, ahora hemos mejorado unas cuantas, vamos a seguir a ver qué pasa esta jornada, veremos cómo acabamos, pero hemos dicho muchas veces que vamos a pelear hasta el final, sabemos que no va a ser fácil, al final Europa siempre está muy caro, pero nosotros vamos a seguir luchando como cada año. Mucha suerte, gracias. Gracias.